Autarquía Eliminación de los obstáculos que se oponen a la felicidad, los temores y las preocupaciones, las penas y los dolores. Busca los medios para alcanzar la felicidad. La autarquía persigue la aponía. Ausencia del dolor del cuerpo Al satisfacer los placeres necesarios y naturales. Comer, dormir, descansar, abrigo. La autarquía evita la ataraxia. Ausencia de perturbaciones en el alma. Huir de los placeres no necesarios y no naturales. Riqueza, poder, honor.